Si bien finalizó la temporada de incendios, también a la vez se abre lo que es la temporada de invierno y se trabaja mucho en conjunto con la defensa civil de la provincia, teniendo lo que es la línea sur y los parajes como ha pasado en estos últimos, estos 10, 12 días de tormenta que hubo en la zona de la línea donde estuvimos trabajando, tuvimos personal y vehículos afectados en el lugar y bueno, preparándonos para lo que viene. Desde el fin de semana se está batiendo una lluvia bastante importante, casi también en las últimas horas, ¿no es cierto? Es mucho el agua que ha caído. ¿Cómo se está manejando entonces la situación con esta tormenta? Bueno, con respecto a esta tormenta, nosotros lo que hacemos es un trabajo preventivo tratando de chequear los vehículos, material que tenemos para ser convocados de la defensa civil de la provincia para salir en un término rápido. ¿Y en este momento hay brigadistas que tengan que salir hacia la línea sur o a algún punto ya han tenido algún tipo de salida en esta ciudad también? Sí, en lo que es defensa civil comunal de acá del municipio, bueno, estamos a presto siempre para lo que necesiten. Con respecto a la línea, sí, tuvimos un ejercicio de 13 días que estuvimos trabajando en la línea, que llegamos hasta Bajo Hondo, en el lado de Villa Regina, Treneta, Colón Conué, y hacíamos base en Jacobás y Comayo. Y los chicos ya volvieron y ahora lo que estamos haciendo es, como te decía recién, chequear los vehículos para ver si podemos mejorarlo, ver el material con el que contamos y ver las necesidades también que tenemos para que nos suministren los recursos. ¿Cuántos son los brigadistas que se prestan a esta tarea? El sistema nosotros, la brigada sigue trabajando como la temporada de incendio, son cuatro brigadas, o sea que la brigada que está de turno es la que sale, ese es el sistema. De acuerdo a la necesidad, bueno, puede salir una camioneta, dos camionetas juntas, otro móvil de logística, es de acuerdo a la necesidad de que hayan en la línea y es como se arma el plan operativo. Como jefe de operaciones, ¿cree que va a servir esta sanción de esta nueva ley para el SPLIF? Sí, va a servir porque le va a dar más tranquilidad al personal que hoy por hoy es transitorio que va a pasar a planta, así que es un gran alivio para los trabajadores.